¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien en este nuevo día. Pues sean bienvenidos a este video en el cual hoy vamos a conocer a lo que es Hot Spanish. Y bueno, a mis espaldas de este lado pues se encuentra el lugar donde hoy va a estar pues dando la firma de autógrafos donde hoy va a estar pues dando esta convivencia, este meet and greet. Entonces así que vamos a ver qué tal nos va. Disculpen si hay mucho ruido, es que estamos pues en medio de la carretera, en medio de pues de unas calles que son bastante, bastante transitadas. Así que espero que les guste este video. Ese era Oco Café que pues está prestando pues sus instalaciones para que pues Hot Spanish pueda estar acá. Bueno, como ya pudieron notar pues en las tomas que acababan de ver, pues este es el lugar exactamente donde va a estar ahorita Hot Spanish y donde va a dar su firma de autógrafos, donde va a este... Nos va a mostrar el CD titulado Hilda. Entonces pues está bastante bonito el lugar, es una terraza, es en la segunda planta. Entonces nos dieron acceso especial antes de que esté Hot Spanish. Exactamente ahorita son como una... como una veinte, una veintidós, una y media. Entonces todavía falta como media hora, si no es que más para que llegue. Así que espero que les esté gustando este video, espero que lo estén disfrutando. Pues la verdad es que allá abajo este... pues ya también hay algo de personas y siguen acumulándose personas. Yo creo que estamos como... como cien, ciento cincuenta personas están. Y esperemos que lleguen más para esta firma de álbum. Como podrán notar, ahí está Hot Spanish. Tintando las... tortas, Rick, Melissa. Ya estamos a punto de paz. Estamos a punto de paz. Ehh, viad. La verdad es que... Sí, ahorita la bolsa. Vamos, vamos. Una, dos, tres. Y bueno amigos pues hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado, espero que lo hayan disfrutado Pues así es la manera en que yo conocí a Hot Spanish aquí en la ciudad Cuando vino a darnos esta convivencia Así que pues espero que se suscriban al canal con las notificaciones activadas Dejen su comentario aquí abajo Regálenme un manita arriba Y bueno me gustaría que fueran a Instagram Porque vamos a estar sorteando este álbum Vamos a estar regalando este álbum A las personas que me manden captura exactamente a mi Instagram Que ya están suscritos al canal Y la verdad trae bonitos detallitos Se alcanza a apreciar ahí en la cámara Pues si trae bastantes detallitos Y pues está firmado por Hot Spanish Así que espero que les haya gustado Nos vemos en un próximo Kepa Show